¿Qué es el despliegue estratégico de una forma distinta de utilizar el espacio público? ¿Qué es el despliegue estratégico de una forma distinta de utilizar el espacio público público? ¿Qué es el despliegue estratégico de una forma distinta de utilizar el espacio público público? Y al fin y al cabo toda esta experiencia lo que nos demuestra es que cualquier intervención sobre el espacio público y sobre la ciudad es profundamente política y que no hay que huir nunca de la dimensión política del hecho urbano, sino al contrario, afrontarlo con franqueza, con transparencia y buscar un poco la participación de todas las voces para que haya un consenso y para que sea una intervención más colectiva. Y en este sentido yo creo que lo más interesante que se ha dicho hoy es partir de la certeza, de la base de que no estamos hablando de un escenario idílico, de una situación preciosa en la que los niños juegan en la calle y las abuelas toman el sol entre pájaros y arbolitos, sino que estamos en guerra, estamos en una situación de crisis muy profunda, tenemos unas ciudades cada vez más injustas y más insostenibles y la estrategia de las supermanzanas sirve para combatir estos dos graves problemas, el problema de la inequidad, la dimensión equi y el problema de la ecología, la dimensión eco. Por un lado sirven para erradicar esta hegemonía del coche en nuestras calles, que no solo es un problema de contaminación, sino también de despilfarro energético, de depredación territorial del espacio público, de la injusticia espacial, de la dimensión de género, de la inequidad, pero además del coche, las supermanzanas es muy importante implementarlas desde la lógica de la vivienda, que no se queden solo en una cuestión del espacio público, sino que atravesemos los umbrales y nos metamos también en las casas, porque después de tantas décadas de masifizando el coche, ahora mismo vivir en un barrio pacificado se ha convertido en algo muy deseado y los especuladores están mirando con mucha avidez cuáles son las próximas supermanzanas, cuáles serán las próximas calles pacificadas y atractivas y si no se implementan estrategias desde lo público para hacerse con un parque digno de vivienda de alquiler asequible a manos de las clases populares y de la clase media, que están siendo expulsados de las ciudades, de los centros de las ciudades, si no se hace esto, las supermanzanas caerán en saco roto o, lo que es peor, caerán en manos de los malos. ¡Gracias! ¡Gracias!